de la ciudad de Nueva York. Ganó 2,3%, el índice de Nasa Composite cayó 0,08%, quedando en los 2.122 puntos, y en septiembre ganó 5,6%, mientras que el S&P 500 cerró con un retroceso de 0,33%, quedando en los 1.057 puntos, ganando en septiembre 3,6%. Sin embargo, todos los indicadores explotaron poco más de 15% en el trimestre julio-septiembre, y desde que los indicadores tocaron sus peores niveles en 12 años, el 9 de marzo pasado, el Dow Jones ha ganado 49%, el Standard & Poor's 557%, y el Nasdaq Composite ha explotado 68%. En América Latina, resultados mixtos en esta jornada, con una ganancia para el Bovespa de Sao Paulo y el Merval de Buenos Aires, una pérdida para el IPC de México, el Bovespa y el Merval en el trimestre subieron 20%. Los precios del petróleo tuvieron un notable avance, un salto, y se colocaron de un jalón por encima de los 70 dólares en el mercado de Nueva York, que el barril de referencia cerró en 70 dólares 61 centavos, 3 dólares 90 centavos más que el cierre anterior.